¿Cuál es la experiencia de San Chinaro? Y soy muy agradecida por esta experiencia y de verdad he tenido buenísima relación con todos, enfermeros, cirujanos y mis compañeros rotantes. La experiencia de San Chinaro en la cirugía fue fenomenal desde el principio. me sentí súper apoyada, todas las personas son disponibles y dispuestas al enseñamiento todos los días con todos nosotros, son personas profesionales, humildes, personas en gama en la vida y como médicos, y sobre todo nos enseñaron a vivir con los otros y para el paciente, es una experiencia maravillosa. Gracias.